¿Tú estás buscando cómo comprar inmunocal o quieres saber dónde se vende inmunocal? Inmunocal se vende a través de consultores independientes como nosotros. Te voy a decir qué es inmunocal. Inmunocal es un precursor de glutatión. El inmunocal contiene cisteína consolidada biodisponible que cuando nosotros comenzamos a tomar inmunocal nuestras células absorberán la cisteína y comenzarán a formar glutatión. El glutatión tiene más de mil funciones pero cuatro funciones son muy importantes, te las voy a mencionar. Es el alimento para el sistema inmunológico y fortalecerlo. Es el desintoxicador más importante. Desintoxica hígado, riñones, pulmones y páncreas. Es el energetizante celular. El glutatión también se le conoce como el antioxidante maestro. Hoy en día se pusieron de moda los antioxidantes, las pastillas de antioxidantes, perdón. Pero son muy caras y a veces nuestro cuerpo no las absorbe, esos antioxidantes, si no tienes el nivel de glutatión adecuado. Tú puedes exprimir jugo de naranja, jugo de toronja, tomar un licuado verde o un té verde y si tienes el glutatión adecuado, tú vas a absorber esos antioxidantes que se encuentran en los jugos. Y no necesitas gastar cantidades muy exageradas en comprar pastillas de antioxidantes. ¿Cuáles son los beneficios de tomar inmunocal? Te mencionaré algunos. Previenes retos de salud. Mejoras tu calidad de vida. Descansas mejor. Duermes mejor. Tienes sueños reparadores. Tienes mejor lucidez mental. Dos funciones o dos beneficios fueron los que a mí me atraparon para que yo consumiera inmunocal. ¿Cuáles son? A las mujeres nos gusta vernos jóvenes, pues retrasa el proceso de envejecimiento. Otro beneficio muy importante que tendremos al tomar inmunocal. Repara el ADN. Corta la carga genética. Mi madre sufre hipertensión y tiene azúcar. Tengo tres hermanos mayores que ya sufren esas enfermedades. Yo tengo dos años tomando inmunocal y gracias a Dios no tengo ninguna enfermedad. ¿Tú quieres saber cómo comprar inmunocal? Envíame un mensaje por WhatsApp al 777-790-9567 y con gusto te diré cómo tú puedes comprar inmunocal. Pero te explicaré muy rápido. Yo como una consultora independiente de Inmunotech, te pido tus datos personales. Te registro ante la empresa Inmunotech con esos datos. Inmunotech nos manda una ficha de referencia bancaria donde tú puedes pagar a cuentas de Inmunotech al banco Banamex o HSBC. Tu pedido te llegará de 3 a 5 días hábiles. Tenemos dos paquetes de inicio en México con gran descuento, que es el paquete de éxito. Contiene 7 cajas. Cada caja de inmunocal contiene 30 sobres. Su precio es $8,624. Incluye el envío y el IVA. Tenemos otro paquete, que es paquete Abundancia. Contiene 6 cajas de inmunocal. Cada caja de inmunocal contiene 30 sobres. Su precio es $7,624. Incluye el envío hasta las puertas de tu hogar. Hoy en día es muy importante consumir inmunocal para fortalecer nuestro sistema inmunológico. Ya que estamos siendo atacados por esta pandemia, que los médicos no tienen el medicamento o la cura o han descubierto la vacuna. Pero ellos nos dicen que las personas que tenemos un sistema inmunológico fuerte seremos las que nos defenderemos de este reto de salud que estamos pasando. Yo te invito a que si tienes más dudas de cómo comprar inmunocal o saber todos los beneficios de inmunocal, me envíes un mensaje al 790-9567 y te diré todos los beneficios que tú obtendrás al tomar inmunocal y al ser parte de un consultor independiente de Immunotech. Ya que obtendrás en compras posteriores un 30% de descuento en los productos de inmunocal. Soy Agustina García y soy una consultora independiente de Immunotech.